Mi abuela, vamos el siguiente tema Raffi, este no convenció demasiado mi abuela Rafa son de Puerto Rico, merece estar en el olvido este tema No es argentino ni uruguayo, lo conoce Javier Zucker, DJ Paul también Mirá como este empieza a tirar nombres de DJ para legitimar la música que ha traído Pero no son argentinos Raffi No, son de Puerto Rico, no importa Javier también trae internacionales ¿Algo más Rafa internacional? Sí, también A ver, pone el siguiente tema Los Toreros Muertos Mirá Zucker, algo para decir ¿Lo pusiste una vez en tu tema? Nunca Pero bueno, siempre hay una primera vez ¿Qué tema es? La puta de la cabra Los peores temas de los 90 Están muy bien olvidados Sí, sí Me quiere virrar el laburo La cabra que lo parió Yo quería una cabra que se llamaba Asunción ¿Esto es del año 90? Sí También ¿Vos bailabas esto, Rafa? Sí ¿Cómo yo bailé esto? Medio raro Cuando eras joven Saltaba la gente Es medio flover Una porquería esto, Rafa Medio flover para mí Aparte dice mala palabra Cuando le pedía leche No me daba, no me daba Nunca le daba leche ¿Era cabra o cabro? Era cabra que nunca le daba leche Me gusta que les explique los temas Me encanta ¿Qué dice acá? Sonaba como joda Sonaba como joda y Pero era verdad Sí, no era joda Era verdad y no le daba leche ¿Por qué era verdad? ¿Por qué era verdad? Era verdad que no le daba leche No, es muy bueno ¿Ves? ¿Y cómo se llamaba la cabra? Asunción Muy bien ¿De qué país era la cabra? Sin fondo Uruguayo era Uruguayo, la capital de Uruguay Asunción del Uruguay No Cambio, cambio, cambio Un tema más El último tema Era medio la gallina turuleca Sí Muy, muy, muy Eres para mí lo que siempre Y yo en Movilas Eso Te llamo mujer Buenísimo Los primeros en animarse Lea la música electrónica No cabe decirlo Primer fiesta de House en Obras Número uno Este señor En el ranking de la Z95 ¿Este tema? Sí Sí Subilo, subilo En mis ojos Yo te quise bien En los tuyos Encontré mi ayer Desperte y no es Más Baleánico ¿Era número uno? ¿En serio? De la radio Sí Que manejaba el manager de Villas ¿En serio? Está DJ Paul y Andrés Pandiela Y Javier Zucker Mucha presión para Rafa A Pandiela le encanta Jugaba Guillermo Villas Jugaba al tenis No jodas Sí, jugaba al tenis con una vincha No Con una vincha Sí No ¿Vilas? Sí Raquel No, debe ser otro Usaba raqueta Era de la peña En varios países Dejó el deporte Por el estado físico ¿Por qué? ¿Qué tenía? Estado físico de su cuerpo Claro De practicar mucho De practicar mucho El deporte del tenis ¿Qué le pasó? Como practican los jugadores Que también cuando llega A los 35 años Deja por su estado físico ¿Qué tiene el estado físico? Él se va degastando el físico ¿Y por qué dejó Vilas puntualmente? Dejó por su estado físico Y sacó sus videos Que es como éxito De los años 1990 Creo que sonó en Videomatch Sí, señor Creemos Creemos que habría sonado En Rimo de la noche Claro En Rimo de la noche Y en la Z95 Que ahora se llama Metco Sí Fue los mismos dueños Sí, señor No, qué sueño Cambiaron 30 veces Nuevos dueños Nuevos dueños Cambiaron 40 o 50 veces En esa época Los dueños Eran los mismos Que representaban a Vila Por ahí tiene que ver Sí, algunos eran mexicanos No, Pitti No, antes Mucho antes Mucho antes eran mexicanos ¿Quién era? Leonardo Bergeretti Y Pitti ¿Quién era los dueños? Sí, Bergeretti Y nosotros Los dueños de la Z En aquel momento No sabía La Z95 Sí Sí, sí Que estaba Con Bebe Zanzo Sí, Bebe Zanzo H Scanner H Scanner Una vez lo vi en persona Pero cuando estaba ¿A quién? H Scanner ¿Con barba o sin barba? Barba Candado Tenía Bebe Zanzo es tu fan Sí Es muy fan Sí, me sigue mucho en el Twitter Sí, sí, sí De hecho, no sabías cuando contaste lo de Bundenburg La ciudad de Alemania Casi choca en la autopista La Plata Sí Mira, Bundenburg Dulcenburg ¿Te comunicaste con tu tío? No, no, no Pero en el día de las elecciones de la primera vuelta Sí Habló Manolo Cores ¿Quién es? Él, él, mi primer primo del restaurant Comandas ¿Quién era el quinto primo? ¿Quién era el quinto primo? ¿Primer primo? Mi primer primo del restaurant Comandas ¿Eh? Mi primer primo del restaurant Comandas Que ya no está más ahí en Villa Quespo Primer primo no existe Primer primo del restaurant Comandas Que estaba en Vela y Malavia ¿Por qué no me decís dónde estaba? Ya no está más Ya no está más Ahora pusieron otro restaurant ¿A qué se dedica tu primo ahora? Y ahora se jubiló Como 60 y pico años Como Vilas ¿Y por qué se jubiló como Vilas? Se jubiló O sea ¿Por la cuestión física? No, no, no Se jubiló de los años que laburó ahí En el restaurante y aparte era cocinero En Commander En Commander Sí, sí, sí Bueno, Rafi La próxima vas a traer temas del año 2000 ¿Puede ser? Sí De año 2000 quiero Año 2000 ¿Puede ser? Número redondo Sí, sí, sí Y esto sonaba en los años 1990 Que era como Ya ¿Ves? Lo mejor para mí fue la reseña histórica sobre la carrera de Guillermo Vila Sí, sí, sí Fue el mejor momento Hacemos una tienda Sí, sí Acá está Andrés Palmera seguramente escuchándolo hoy Te gustan mucho los palmeras Mucho Muchísimo Y aparte Y aparte Y aparte Decirle todo a Palmera Palmera de Guillermo Claro Y Pablo ¿Quién? Pablo ¿Pablo qué? Pablo El director de la radio El director de la radio No, ese no es el director Pablo Leter Leter Eter Eter Bueno Tras la tanda Después de mi sección, Rafi Podés De tu sección Podés vender que ahora viene la de Zucker Ahora viene la de Zucker ¿Viste? Era fácil ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola Abrile, abrile Tiene que abrir Guate, ayúdalo Hola Buenas tardes ¿Cómo estás Rafi? Bien, todo bien Me alegro ¿Qué hiciste el fin de semana? El fin de semana me fui a... O sea, estuve en la imprenta de Fernando Selfo Arranca con el chivo ¿A dónde fuiste? Además de la imprenta que va siempre y los arbolitos Caminé cuatro cuadras Qué buen arranque Ahora viene la temporada alta del Colo Smith Con los arbolitos Claro Te bancamos Desde enero hasta junio hablando de los arbolitos Ahora que viene la temporada alta Volvé a nombrarlos, por favor te pido Sí, sí, sí Ahora está la temporada de los arbolitos que está preparando Están vendiendo dólares Empiezan los pedidos Sí, empiezan los pedidos Uno blanco querríamos para... Escúchame Borla vende ¿Vos la vende? No, no, no Vende los arbolitos de plástico ¿Solo es pelado? ¿Eh? No, no, los de plástico Los de plástico ¿Pero de qué altura? Y... Hay varias alturas ¿Por ejemplo? A ver Lo que está moviendo los brazos ahora Si yo quiero uno de seis metros Si yo quiero uno de seis metros ¿Me lo hace? Sí, te lo hace, sí, sí ¿Seis metros? Y sí, en unicea A veces ponen uno de seis metros Con la máquina dice que lo hace Y si es de plástico ¿Pero con qué máquina? La máquina de hacer arbolitos ¿Cómo se llama? La máquina de hacer arbolitos ¿La arboladora? ¿La arboladora? No, no Es una máquina grandota Que mide... ¿Cuánto mide? Y mide... Doscientos metros ¿Mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? Doscientos Y... Una cuadra, vive ¿Y dónde la guardan? No, no Es un salón Que, o sea Las manos Es un salón de... De... De seis cuadras De... No, de... Cinco o seis metros Cinco o seis metros Cinco o seis... Pará, vamos a ver ¿Y cómo pará? Todo de nuevo Todo de nuevo Todo de nuevo ¿Cuánto mide la máquina que hace Arbolito de Navidad? Como veinte metros ¿Cómo vas con ochenta metros? ¿Veinte metros por cuánto? De largo Está bien ¿Y de alto? No hay de alto porque... No hay de alto Es finita con papel ¿Es una hoja de papel? Sí, es dos D Es una máquina ancha ¿Cuánto de ancho? De ancho, no es alta ¿Cuánto de ancho? Veinte metros de largo ¿Y de ancho? Está bien Son tres medidas Largo, ancho y alto Es una rueda Ajá De veinte metros de largo De veinte metros de largo De diámetro sería de punta a punta Está bien Bien ¿Y de alto una rueda qué tan alta? Finita No, no tiene alto No tiene alto No puede ser No, ¿cómo no puede ser? Vos apoyá una rueda en el piso Sí Pero... De diámetro debe tener, no sé, un metro Claro De alto debe tener treinta, cuarenta centímetros No sé, algo ¿A qué le llamas alto? Al ancho Desde el piso al ancho de la rueda si la tengo Entonces tienes razón No hay alto y ancho ¿Cuánto hay de ancho? Veinte metros Está bien ¿Y el salón cuánto mide? No puedo hacerme la idea de la máquina que usa Y el salón mide como ochenta ¿Te acuerdas el ventilador que había inventado? Pero una casa entera Es una cuadra entera No, no, es un salón Es una fábrica ¿Y solo fabrica árboles de Navidad o fabrica otra cosa? Ahí solo se fabrica Arbolito de Navidad ¿Y qué hiciste el fin de semana? Ahí en Villa Domínico Se fabrica solo Arbolito de Navidad Que es en Centenario Uruguayo 335 Tengo una pregunta más Yo también tengo ganas ¿Las ramas del arbolito salen de ahí? Sí ¿Y el centro, el tronco, de dónde sale? No, no, porque es plástico ¿Sale todo entero? Sale todo entero ¿No es para armar? Sí, está para armar, sí Entonces no sale entero No sale entero Perfecto Te repite todo, pero todo, absolutamente todo Rafa, ¿dónde se conocieron con el colo? Los conocimos en otro boliche de ahí de Quilmes Que ella no labura más Ahora labura en un jefe Hemos comido en parrilla social SP En bodegón que queda en la avenida de los Inca 5499 Esquina avenida de los Constituyentes Reservas, cuatro safas Fuiste un boliche ¿A qué boliche? No, no fui a un boliche ¿Saliste? Sí, sí, fui a buscar una chica Una chica al trabajo de, a la empresa de Claro En Corrientes y Rodríguez Peña ¿Ella trabaja ahí? Ella trabaja ahí, sí ¿Qué hace ahí? Es de limpieza Bien, ¿y hace cuánto la conoces? La conozco de, la conozco del, del año 2011 ¿Cómo? ¿Al aire te tira datos que no había tirado? ¿De dónde? Que condiciona el discurso Del ochentoso de, de Palacio Alcina Ah, la conociste en un ochentoso ¿Y cómo fue? Para, para, sabandija ¿Una de las tantas que encaraste? ¿En el 2011 vos no estabas con Gugu? Sí ¡Qué sabandija! No, pero para, no ¡Qué sabandija que sos! Se conocieron, se conocieron esa vez Pero no pasó nunca nada Nunca pasó nada Nunca pasó nada Cuando estás con tu novia jamás en Canarias Otro te ponen a charlar con otra mujer ¿Por qué decís que la encaró? Y si la conoces ahí ¿Cómo se conocieron? Ella tiene fotos de, de mi ex O sea ¿De mujer de la villa? No, de colegiala ¿Qué? De colegiala Porque estaba vestida de colegiala Ah, en el ochentoso En el ochentoso Una promociona del disfraz en el ochentoso En el 2011 hicieron el ochentoso Y después hicieron la fiesta de fin de año de la radio Sí De la fiesta de fin de año de la radio Y ella se quiso sacar fotos con, con ella y con vos No, no Esta chica ¿Cómo se llama esta chica? ¿Cómo se llama esta chica? Ana, Ana Bandín ¿Está contenta que digamos el apellido en la radio? Sin apellido Sí, sí, sí Se sacó fotos con ustedes también Ana, Ana Ana, vamos a poner Ana Balvin Ana, no, Ana Bandín Ana, no, sin apellido Van Din No, va a tener ese apellido Van Din Ah, no, va a estar Rafa Sí, tiene fotos con un cabito Tiene fotos con Matías Ah, muy bien Se sacó fotos con todos Pero vos quedaste en contacto con ella Porque nosotros nos sacamos un montón de fotos Pero no queda en contacto ¿A vos decías que ya te gustaba en ese momento? De, de Van Din Van Din No, no, no digan No, no digan más de la película Escuchame Y se sacó una foto con vos Y Sí ¿Cómo se iba la historia? Y... O sea, en el 2011 Y después En el 2012 Fue también Pero estuve en la pista de abajo Claro Y no la llegaste a ver vos Y la llegué a ver de vuelta, sí Ah, ya en el 2012 la miraste En el año 2011 Y después en el 2012 Es cuando yo me separé ¿Y 2013? Octubre del 2012 En octubre del 2012 Yo me separé Y la vi de vuelta en noviembre del 2012 En el 2012 ¿Dónde la volviste a ver? En el... En el... En la pista de abajo Abajo de... En la fiesta de lo que hay El ochento En el ochento Pero en la parte de la planta baja Pero Rafi Quiero saber la historia entre ustedes Más que el lugar a donde la viste Es... Hablaron ahí Se fueron juntos Quedaron en salir Te pasaste un teléfono Hacía años que no la... 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 Hacía años que no la veía Un año, claro Justamente Todo tiene que ver con... Claro De ahí de Villa Dominico Es como un memento La llamé por Whatsapp ¿Cómo fabrican los arbolitos? La llamé por Whatsapp La llamé... Una llamada de Whatsapp Una llamada de Whatsapp Tiene buena señal la fábrica de arbolitos Sí ¿Y ella atendió? Atendió Sí ¿Y qué te dijo? Que ese día... Ese día estaba en la casa ¿Estaba desnuda? No, no, no Estaba en la casa que estaba por parte de enferma Estaba engripada ¿Qué parte tenía enferma? Estaba engripada Engripada Escucha Estaba mal del grip ¿Quedaron en encontrarse Si vos la fuiste a buscar por eso O le cae el sopetón? Eh... No, no Ella me dijo donde trabajaba Para Luis es tremendo Es como subirte a la montaña rusa A las 10 de la mañana Y recién sin desayunar Claro Me dijo donde trabajaba Y me dijo que trabajaba en la empresa Chalky ¿Dónde no es bozá? Sí, sí Ni el apellido ni la empresa Habría que decir para mí Y entonces ¿El sábado la fuiste a buscar? No, no El viernes El viernes 28 El viernes 28 de agosto Previo a los gnocchis ¿Ella sabía que la ibas a buscar? Eh... Sí, sabía Le mandé mensaje de WhatsApp ¿Y a dónde la llevaste, Rafi? Porque acá tengo señal de Wi-Fi ¿A dónde la llevaste, Rafi? ¿Eh? ¿A dónde fueron? Y la llevé al bar, al restaurante de Antares Bien ¿Dónde fue el local? ¿Dónde fue el local? Primero, claro, el local Al restaurante de Antares De San Telmo Ahí en Bolívar y Venezuela Le dan un lugar bueno Te invitan una cervecita Claro ¿Solos o había más gente con ustedes? ¿Había más gente que es un lugar cheto? No Hi-Pongo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cheto Hi-Pongo De la zona cheta, pero Hi-Pongo ¿Qué Hi-Pongo? Separa Hi-Pongo ¿Cómo se llama Hi-Pongo? ¿Y qué significa? Hi-Pi Van Hi-Pi No, ¿cómo Hi-Pi? Pero antes que Hi-Pi Hi-Pongo, Hi-Pi Lo mismo Bueno Pero pará Ya sé que había más gente en el bar Pero vos, ¿fuiste con ellas solos? ¿O en tu mesa había más gente? Había más gente ¿Quiénes? Eh... O sea Eh... Gente, va Gente Ok Está bien, está bien ¿Y por qué Hi-Pongo, Rafi? Porque me contaron que es así O sea Pero si vos lo viste Santero es su lugar cheto Pero Hi-Pongo, va Me parece que el problema es que vos etiquetás todo O es Cheto O es Hi-Pongo El problema es que repite Claro, repite lo que escuchó ¿A vos te gustan los lugares chetos? O más Hi-Pongos ¿No hay algo entre medio? Se le dicen chetos en el sentido de que va gente con plata O sea ¿Pero te gustan los lugares chetos o no? Va mucha gente... Eh... Eh... ¿Te gustan las chetas? No, más o menos Un poco sí, un poco sí Igual... No, igual este... ¿Lo bailan las rochas también las chetas? No, va gente de... Va gente de plata pero, o sea, colombianos Plata colombiana Gente de plata colombiana Todo el narco ¿Eh? ¿Todos narcos? Eh... No Bueno, ¿y qué comieron ahí, Rafi? Papas Y ahí comimos las papas de Antares Sí, la papa con la bola Con queso ¿Cuántas cervezas? Con queso y panceta Y dos cervezas Dos cervezas negra Pinta La negra pinta O sea, cerveza La de Antares Cerveza Antares de Santermo Y cerveza artesanal Muy bien Bueno, Rafi Y lo que más quiero saber es Después ¿La acompañaste a la casa? ¿O se fue a un bondi? Que ella vive en... O sea ¿Vio muy lejos? Ah, no, Andin vive en Espeleta Un poco lejos No la acompañaste entonces ¿Eh? Sí, la acompañé ¿Hasta la casa? ¿Hasta Espeleta? No No, no, no ¿Hasta la parada del bondi la compañía? Claro La compañía está hasta el bondi Ahí en Paseo Colón y... Correcto ¿Y cuando suben el bondi? ¿Y cuando se despiden? Que ella sube al colectivo No, porque subimos juntos Ah Subimos juntos ¿Y...? ¿A qué hora? Y todo esto fue a las... A las doce de la noche Ah, temprano Mejor es Claro, doce y media Hubo una menos cuarto A las doce y media de la noche ¿Cuándo se despiden en el bondi? Eh... No, no, subimos juntos ¿Y bajaron juntos también? ¿Le invitás el bondi? Sí, sí, subimos en el bondi juntos Pero... Con la sube ¿El bondi lo paga ese o lo pagas vos? No, lo pago yo Paga uno, pago su boleto Ah Con la sube Paga uno, pago su tarjeta Cállame, Rafa La pregunta Quiero al grano ¿Dónde se despiden? Eh... El tema es que subimos juntos Arriba del 159 ¿Y cuándo bajan del bondi? ¿Bajan los dos o baja ella y vos seguís? Bajamos los dos juntos Bien ¿Y ahí ella se toma otro bondi? No, no, no Tomamos un colectivo de directo que es el 159 Ella toma el 159 rápido No puedo lograr que me digan dónde se despiden ¿Dónde se despiden? ¿Dónde le decís chaguas? Nos vemos ¿Dónde se separan? Hablamos No, no, porque nos fuimos a la casa de un amigo Ah, siguió 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 la jodita ¿Hasta qué hora? Y seguimos la joda hasta las 5 Bueno 5 de la mañana ¿Y ella se quedó a dormir lo de tu amigo? No, no, no ¿Y ella fue a su casa después? No, no, no El tema es... ¿Dónde fue? Es que ella estaba sin comer desde el mediodía Pero si fue a Antares a comer Si comió a Antares No, no Las papas fritas ¿Pero no comieron las papas en Antares? Comimos las papas Cenamos con papas de Antares ahí mismo Pero le agarró un bajón Le agarró un bajón de hambre Me estoy mareando Le agarró hambre Le agarró hambre ¿Y dónde comió? En Antares Después Ah, no, no, no Y después fuimos a la casa del amigo Y ahí tomamos ceferné y cerveza ¿Y no tenía hambre? Sí, pero antes ¿Y cómo terminó la historia, Rafa? Quiero saber Si le diste un beso cuando la despediste ¿O no? No, lo estamos conociendo Pero quiero saber si le diste un beso No, si la estás conociendo No, un beso a la mejilla nada más ¿Está bien? ¿Pero tenías ganas de besarle la boca a vos, por ejemplo? Sí Ah, bueno Sí No solo de la boca Si ella hubiera tenido ganas Gabito ¿La escuché? No Esa la escuché Totalmente innecesaria Totalmente innecesaria Se me escapa La foto de vos con ella Ella es muy bonita, Rafa Sí Es esta Perfecto, Rafa Divina Divina total ¿A quién se le está mostrando? ¿Estás enamorado, Rafael? Es radio, eh Eh... No, no Todavía no O sea, lo estamos conociendo O sea... Bueno, me gusta Me gusta, sí Me gusta, me gusta Vamos a ver Ese día, cuando te fuiste a dormir a tu casa y te acostaste, ¿pensaste en ella? Eh... No ¿Cuántos años tiene? Sí, un poco así Ana 45 años No, no tiene 45 Es perfecta para Rafa Me parece mucho más joven de la foto Sí, la foto parece... O no, es ella entonces Esa parece una mina de 30 por hora Para mí vos te confundís si no tiene 45, Rafa No, no, me dijo ella Ah, ¿te dijo ella? Sí, sí ¿Te masturbaste pensando en ella? No Entonces está enamorado Está enamorado, Rafa Claro Cuando está enamorado no te mató la pregunta No, no le quiero dar un cari científico a esta barbaridad que estás diciendo Eh... Vamos a... Esto está en verdad Mirá No, señor No, tenía la comida del mediodía que se la dejó a Otto ¿A Otto? ¿A Otto? ¿Quién es Otto? No, a Otto Otto es un perro Otto es un perro que tiene ella en casa ¿En tu casa? Es un perro Un perro labgador Ok Que lo vi en el Facebook ¿Ladra mucho el ladrador? No, no, larga Ah, pensé que habías dicho que era Larga poco Es un perro pancho Ah, labra Es un perro de 8 años Aproximadamente Y la comida, mirá lo rica que estaba que se la dio al perro Claro, él come... Ese perro come de todo ¿Papa frito y huevo frito, por ejemplo, come? No, 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 vi las fotos en el Facebook del perro... Está bien, pero me decís que como le hace bien al perro... ¿Papa frito y huevo frito come? Sí, come ¿Melba? Sí Sí Sí, también, pero no le des cosas dulces tampoco al perro Porque le agarra diabetes Claro ¿Quizos mondongo? ¿Quizos mondongo? También, sí ¿Qué apagio? ¿Lentejón? Sí, come ¿Papel de papa? Come, come Le deja la comida balanceada ¿Cómo el mejor que borro? Le deja la comida balanceada Está gordísimo el perro, Iván Escabeche Sí Por favor Bueno, vamos a empezar, por favor Es un perro labrador El aliento del perro con escabeche Está haciendo llorar Tenemos que comenzar el programa Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde Está el gigante On Fire Y hay 24 grados de temperatura 28 de agosto Sí, el viernes pasado Sí, viernes a la noche Sí, sí, sí Que fue el día 28 de agosto Que cumplió 74 años ¿Quién? Sonny Roger ¿Quién? Sonny Roger ¿Esto le contás vos a la morocha divina Que te llevaste a una cervecería? ¿Le vas contando cumpleaños de artistas? Sí, es un artista O sea, un actor que trabajó en los Duques de Hazard Inos Inos Era un policía Claro, Inos O sea, el 28 de agosto Cumplió 74 años ¿Cuánto? 74 años Mirá, nombre, apellido, don de labura Ante toda la discreción Gigante Dice yo En 140 Sí, sí, sí ¿Qué te da para dar? Señor Rafita Me están haciendo el día Dice Christopher Adrián, dice el lunes Pero hoy me invitó a comer el perro La oradora Así que voy a comer repiola Bien Había puesto un tuit Con foto Todo Estoy yo Ana María Cerca de la cabina Boliche ¿Qué será de la vida? Ah, la estabas buscando Vía de Twitter Habías publicado ese tuit En el 21 de octubre de 2014 El año pasado Pero igual no han dicho su sandija Porque estabas con Google en ese momento No, no No, no El pelo de Rafa No, 2014 ¿Qué es el pelo de Rafa? ¿De color? El pelo de verde Rojo, amarillo Ah, ¿en la fiesta ochentosa? ¿El año pasado? No, 21 de octubre de 2014 Fue una semana antes del ochentoso Para mí No, pero la foto es del ochentoso La foto Una remera de Poison La foto con Ana María La foto de Poison O sea, la remera de Poison Y pantalón de cuero Que yo lo arreglé ¿Y por qué? ¿Los pelos de colores? ¿Por qué los pelos de colores? O sea, el pantalón de cuero Que yo lo arreglé Pero los pelos de colores ¿Por qué? Se arregló el pantalón de cuero Porque justamente Estaba la parte De la peluquería En el ochentoso ¡Claro! ¡Ah, ya! Pero, Rafa, una pregunta ¿De qué vas a ir disfrazado A esta fiesta en el ochentoso? ¿Yo sabés? Para mí tenés que ir de motoquero Con pantalón de cuero Y que toda la gente sepa Ah, ese es el que nunca se va a la boca Y, no sé Capaz que voy vestido de chiquiló ¿De qué? De chiquiló ¿De qué? Disfrazado de chiquiló ¿De chiquiló? ¿De chiquiló? ¿Decímelo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cómo es el disfraz de chiquiló? De polista Pelo largo Y la cara maquillada Como... Sin medio de boludo ¿Cómo es? Barbacandado Está muy bien Unos tedien El comedor Se lo hizo nuevo, ¿eh? Nuevo Y pantalón blanco Y remera de polo Claro, es como Damián Damián También puede ir disfrazado De chiquiló ¿De qué? De chiquiló ¿La vas a invitar a ella? ¿Cómo van de chiquiló? ¿Cómo se llama esta chica Que estuviste el viernes, Rafa? María, no diga más el nombre No, no, tiene apellido Ana, Ana La voy a invitar a los chitosos ¿La vas a invitar este año? Sí, sí, la voy a invitar El chabón escuchó en la pasada Y después Y Fernando Zufo Hay que abrirlos Porque él los viernes Siempre está laburando En un boliche de ahí De Palermo Ahí, ¿no? Tenés que elegir En el que está esperando No importa Juan de Justo Sí, tenés que elegir Porque entonces Si le invitas a ella No lo podés invitar a Fernando Zufo Fueron que gigante Dice Ariel Me quedará por siempre la duda Si la chica tiene un perro Llamado Otto O si tiene Otto perro La viva se despila Por el dibujo animado Dibujo animado De los personajes De los Simpsons Se despila la peleta Cuando lo ven a los pantales Ya le crecieron los cardos Dice Joe En 140 Es lunes, chicos Pero no podemos más Con este rato Tomamos el Tomamos el 159 Del viernes 28 ¿Cuál? ¿Qué es el 159? El blanquito y verde ¿Pero cuál? Porque hay varios El 3, el 1, el 2 El otro El otro que le sigue El del semirápido Porque se toma el semirápido Bien, el semirápido Fue el viernes 28 Que cumplió también años Devisoul ¿Cómo metes chivos? Todo el tiempo Devisoul cumplió 72 años ¿Quién es Devisoul? Es el de Starkey Hodge ¿Cuál? ¿Starkey o Hodge? El rubio ¿Algún digo se sigue? Cumple años El rubio Es Starkey No ¿Eh? El rubio sí, Starkey ¿Cómo? ¿Y el morocho? No, el rubio es el Hodge Hodge Ah, muy bien Hachinsano Hachinsano Yo creo que nunca Supo la diferencia ¿Alguna vas a decir Bueno, hoy cumplió años El de Lost Una serie más moderna Sí, el 30 de agosto Que yo no salí El 30 de agosto Que yo no salí Cumplió 70 y... Que yo no salí Benjones cumplió 74 años No, no, este... Sonny Rogers cumplió 80 años Calmate, Rafa No interesa a nadie Escúchame Sonny Rogers ¿Quién? El de Inos cumplió 80 años Gracias ¿80? 80 años Claro, Benjones Se demoran toda esta generación ¿Qué cumpleaños vas a decir? Benjones cumplió... Benjones 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 era... ¿Quién es eso yo? Benjones Es el mecánico de los duques de Hazard Sí, señor Mirá, es el dado mecánico El 30 de agosto ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Pero era mecánico o era un actor que hacía de mecánico? Hacía de mecánico Ok Claro El 30 de agosto cumplió 74 años Muy bien Quiero saber, dice Adrián Si el labrador come Vittelton en las fiestas Y Chisitos en los cumpleaños Eh, si les da, sí, pero no Pero es dulce eso, esas cosas No, Chisito no es dulce ¿Cuál es dulce? Vittelton tampoco es dulce Tampoco es dulce, Vittelton es Es dulce, pero... Chisito es dulce, pero... No es dulce No es que no No es dulce Tiene gusto a queso el Chisito A queso Saladísimo A queso Es lo más salado del mundo Queso salado ¿Y entonces? Pero le haga diabetes, presión No, por el Chisito Presión puede ser, pero diabetes no No, presión Ah, ¿qué presión? Presión a la cabeza Cuidado, me va a explotar la cabeza Hay que recuperar la pelota rápida Y dársela al gigante Alto, presión Porque llegan el partido solo Presión alta Vamos a recuperar todos marcando Y Rafa libre Que reciba la pelota Ah, y que la rompa todo Ya probaste las empanadas Morita Gracias Gracias